1, 2, 1, tiempo Toca contra el subnormal y el puto niño es rata Tú en el maestra te cabreas por los loros Tú matas a un ogre y luego pa' meter la pata Ya te matan y rompes el ordenador, toma un golo Tú te enfadas, no vas a poder, te acabas Me toca contra la rata y este tonto es protocolo Si quieres joder, no vas a poder Porque en esta mierda yo te mato y lo hago así con golo Tú no matas a nadie, tú escribes en braille, estás ciego Llámame luego, luego te lo niego Eres un tonto, yo te pliego y te doblego Eres un gilipollas, no me haces nada en el duelo Y soy el negromante, tengo el talante Le hablas de mi negra, pero das el culo por diamante Tengo el talante y tú eres un tonto que va pa'lante ¡Cambio! Déjate joder que ahora mismo, sabes, te remato Creo que el mundo lo va, pero déjate ahora mismo, te desplazo Déjate joder para mí, esto es hakemaque Tengo a follada, yo creo que esto acaba en un hake Déjate joder que ahora mismo, sabes, yo tengo actitud Tú dices del hombre, si mi amigo loco a ti es ganarte a ti Ven también a tocarme los cojones a estos dos maricones y que me los voy a follar Tú dices, hermano, que yo te escribo en braille Es normal que las discotecas, gracias no te bailen con esa cara que llevas Eres otro subnormal y se alejan de ti cuando ponen la delcalde No entiendo el mechero, tu rap de mierda convierte en uno ¡Cambio! Este chaval dice que se convierte en homo Pero fíjate joder que yo ahora vengo y lo culo Fíjate joder que yo ahora mismo soy un chulo Sabes ahora mismo te voy a reventar No te da vergüenza que te soy un menor de edad Vale joder, sabes que ahora mismo yo pide y lo reviento Fíjate joder que yo aquí lo siento Ahora mismo joder, yo soy un monumento Porque todos me gritan cada vez que dicen los... ¡Cambio! Sabes subnormal, dices que yo soy la peste Tú en el peste enfadas y pierdes contra el ceste Es un equipo de tercera, ya lo sabes Es normal que te contrarreste Vete a tomar por culo peste No vas a poder conmigo, sabes que yo te derribo Quieres joder contra mí, pero yo te digo las cosas en lo que pasa Me toca contra el subnormal la barba Y tus padres se enfatan si llegan más tarde ¡Cambio! Tienes algo que no te mereces Hablas de rapear y rapear bien Y dices palabras dos veces Esperando que no converses Tu flow de mierda lo vendiste en el gas con verde ¡Ciás! ¿Y qué me cuentas? Yo te voy a detonar Soy el caza que te voy a cazar La mente manipuladora que puede manipular Y esta noche sola hay a cazar y te voy a matar ¡ÓLTIMA! Vale joder que ahora mismo pide lo que yo siento Joder joder que a ti te va la cualquiera No hables de mis padres hasta que los tuyos te quieran Y fíjate el poder que yo ahora mismo Yo vengo y lo vengo Me da igual que no me vengo y te vengo y yo lo hago distinto Y fíjate el poder que yo aquí lo hago Y dentro del grito así lo hago ¡Tiempo! ¡Ruido! Vale, jurado, jurado 3, 2, 1 ¡Pasa el tiempo! ¡Ruido para el tío! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!